En Cajeme se acordó que los decomisos de vehículos extranjeros serán paralizados de momento y se reactivarán el primero de julio. En este lapso de tiempo se busca que quienes porten una unidad del 2010 en adelante, automóviles de lujo convertibles y europeos deberán ser retornados a la frontera. El cooperativo conjunto que se relleno de llevar se va a suspender, no hay decomisos en Cajeme. Los autos de modelo reciente se les va a dar un retorno seguro, un retorno seguro y esos carros no van a ser molestados en las carreteras federales, ¿por qué? Porque esos carros van a entrar a un programa de retorno a la frontera. Además en este tiempo los ciudadanos deben de afiliar sus vehículos a alguna Pafa, contar con seguro de daños a terceros y licencia de conducir. Pero en esos modelos recientes y los deportivos de lujo sí hay, por lo pronto hay que guardarlos en sus casas mientras sale el decreto. En el decreto es el que nos va a decir si ese vehículo va a entrar por esa obligación, si no, no va a entrar. Esto se acordó en la reunión que se realizó en Seguridad Pública Municipal entre personal de CEPSE, Seguridad Pública Municipal y líderes Pafas. Además se informó que todas las unidades deben de contar con seguros de daños a terceros hasta las nacionales. Dulce Fajardo, Meganoticias. Gracias por ver el video.